Internet a un paso de tu casa. Santa Cruz es la tierra de la yuca, aquí nos dedicamos a la agricultura, esa es la base de la economía de nuestro pueblo. Compartir en comunidad es el motor de un país pacífico y alegre. Mintic y su operador Skynet de Colombia se esmeran día a día para facilitar herramientas digitales en comunidades apartadas, como el Corregimiento Santa Cruz en Luruaco Atlántico, donde sus habitantes comparten grandes momentos gracias a lo que aprenden en Internet. El kiosco Vive Digital es importante para nuestra comunidad porque nos ofrece muchos servicios. Yo me dirijo al kiosco Vive Digital, allá investigo, entro en páginas, veo videos acerca de decoraciones de fiestas infantiles, baby shower, cosa que me apasiona. Ella llegó acá al kiosco en busca de información para decorar fiestas y acá le ofrecimos nuestros servicios. Entro a páginas como Pinterest, entro en un blog que es creaciones infantiles, veo videos. Se destaca en su trabajo y es muy bonito todo lo que ella hace, entonces por eso la buscamos y además de eso, es un talento de Santa Cruz. A Charo la veo en un futuro como la administradora de su propia empresa. Fui creciendo un poco más, gracias al kiosco Vive Vital ahora tengo un negocio propio que me ha generado ingresos económicos para ayudar a mi familia. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.